En principio, tenemos un simulacro que tiene dos objetivos. El objetivo de ese simulacro es doble. Por una parte es un simulacro técnico donde se van a realizar acciones muy técnicas y muy precisas que no les voy a desvelar porque haría mal. Y acude un coche, vemos un coche por la izquierda de nuestra grada, va despacito, tranquilamente. Se acerca al control de la UPR, le da en alto, se detiene. De momento, todo está muy tranquilo. Bueno, los agentes se acercan, están identificando, viendo la documentación, las personas que van en el vehículo. Y todo está, es pura rutina de momento. Nada, el vehículo sigue su marcha y de momento, pues, estamos teniendo un simulacro muy tranquilo. Bueno, por la derecha viene un vehículo que está a más velocidad. Se va a la derecha, sale de la vía, sale de la vía. ¿Qué está ocurriendo? Se va detrás del edificio de nuestra derecha. El vehículo ve, va, madre mía, madre mía, no ve, reyes, amables. Nos ha dejado volado con abiertas. El vehículo ha salido volando por los aires. Por la izquierda viene un nuevo vehículo que sale por los aires atrapado. Ha arrollado el control de la policía, señores. Es impresionante, impresionante, impresionante. Los agentes de la UPR se están acercando con cautela. Hacen su presencia unidades de prevención y redacción de policía. Van a, por la derecha vienen dos coches más, dos coches más que no se ven con la derecha de parar. Se apartan los policías y arrollan el control de la derecha. Esto es increíble. Esto es increíble. ¿Ven ustedes cómo la policía está tomando posiciones? Se están acercando. Se acuden al vehículo sin estado para intentar auxiliar a sus componentes. ¡Qué espectacularía! A la izquierda. ¿Ven ustedes que una persona sale del vehículo y se dirige? Lleva un arma automática. Lleva un arma automática y va a la izquierda, señores. Se está dirigiendo al edificio de nuestra izquierda. Es increíble. La policía está disparándole. Hay elementos armados, como ven, con armas automáticas. Se dirigen al edificio de la izquierda. La situación se está volviendo muy complicada. La intervención policial, la UIP, en esta ocasión, con misiones de racionalidad y terrorista. Todos los integrantes de las UIP, especialmente la de Madrid, han recibido formación y medios necesarios para acudir como primera unidad policial respondiente ante un incidente con armas automáticas a la vía pública. Se empiezan a bajar los componentes de la UIP con sus vehículos blindados, chalecos balísticos, cascos balísticos, y empiezan a protegerse detrás de los vehículos para decidir qué es lo que van a hacer. Están tomando posiciones, están decidiendo qué van a hacer. Si pueden o no esperar a unidades policiales tácticas como el GEO. ¿Están valorando la situación? En estos momentos, oímos disparos, oímos disparos en el interior del edificio. Oímos disparos. La UIP creo que va a tener que tomar una decisión importante. Mientras que por la izquierda aparece agentes de movilidad y policía municipal para coordinar la zona. ¿Qué van a hacer? Están en la puerta del edificio, están atuando precauciones. ¿Qué van a hacer la gente de la UIP? Están aproximándose con muchas precauciones, protegidos con sus materiales de protección balística. Y están reventando la puerta ahí. Señores y señores, están asaltando el edificio. Con un par, los están asaltando y los tienen. Asaltando el edificio donde hay dentro elementos armados con armas automáticas, con mucho valor, mucho coraje. Una explosión aparece detrás del edificio. ¿Qué está ocurriendo? Increíble. Acuden al lugar las primeras unidades sanitarias dirigidas por agentes de movilidad que van a tomar posiciones. Las máximas consecuencias. Y se han adherido. Salen un montón de heridos ayudándose unos con otros. Y aparece por la izquierda, ahí los tienen ustedes, la unidad DEPA. Unidad integrada por voluntarios que serán los que ayuden a la policía a rescatar pacientes. Están especialmente entrenados para intervenir. Mientras las explosiones se suceden, en el edificio de la izquierda, mientras que la policía interviene, los agentes de la UIP, están interviendo con decisión, con coraje, en el interior del edificio número uno. O se ven a la derecha, detrás de la figurita de la unidad de prioridad de la relación, y protegidos por sus escudos, ¿cómo van a hacer una maniobra de recogida de un herido? Hay un policía herido cuando están recogiendo en estos momentos nuestros compañeros de los DEPA, especialmente entrenados, para intervenir en disturbios urbanos y distrubios como el que ven. Mientras siguen saliendo heridos de la edición sin estrado, las explosiones que suceden, esta situación es compleja realmente mientras llegan las primeras unidades del Sábado de Protección Civil, cuyo competido va a ser la de clasificar y empezar a contar, contabilizar y clasificar a los pacientes. Veniendo para enviar la mejor respuesta posible que va llegando, mientras los últimos heridos son evacuados por las unidades de la UIP. Y han detenido a uno de los... me informan, mírenlo, pueden ustedes comprobar como agentes especialistas en defensa personal acaban de detener a uno de los elementos armados, mientras una serie de explosiones, trampas, se sucede en la izquierda del edificio. ¡Madre mía! ¡Espectacular! ¡Impresionante, Reyes Abades! ¡Impresionante! En estos momentos se acaba de activar el procedimiento de incidentes complejos PIC del Ayuntamiento de Madrid. Este procedimiento de incidentes complejos se activa cuando tres servicios de emergencia municipal se activan para iniciar una buena coordinación. ¡Siguen! ¡Madre mía! ¡Vemos que se puso un tiroteo! ¡No! ¡Se han escapado! ¡Se han escapado! ¡Se han escapado de la escena! ¡Se han escapado de la escena dos elementos armados que disparan contra la policía y se dirigen al segundo edificio! ¡La edificio a la derecha! ¡Madre mía! ¡Han dejado la bomba en el edificio! ¡Desplota increíblemente! ¡Déctricas de la policía! ¡Impresionante! ¡Es un escenario dandesco! ¡Impresionante! ¡Un aplauso muy fuerte para un hombre! ¡Muy bien, chicos! Tres minutos más tarde, a la izquierda de su pantalla, está el puesto sanitario avanzado montado mientras se suceden las maniobras de clasificación de accidente, pero seguro para poder ir agrupando a las víctimas y realizar la clasificación de las mismas. El procedimiento de incidentes complejos está activado. La actividad en las centrales de comunicaciones es frenética. Las unidades disciplinadamente dejan sus efectivos y abandonan la escena para no entorpecerle. Observen las telas de colores que están poniendo en el sueño con lo cual harán un triaje geográfico. El segundo triaje que tenderá a localizar a aquellos pacientes graves que requieran una evacuación más rápida se está montando. Mientras vemos evolucionar a los integrantes de la UIP van evolucionando protegidos por su vehículo blindado, por sus chalecos y sus escudos balísticos y van acercándose al edificio de nuestra derecha donde... Vean ustedes como con chaleco rojo, saciones trepidantes, no sé dónde decirles que miren. Miren a su derecha, como ven ustedes, como de nuevo, los agentes de la UIP, a lo tanto de precauciones, van a ver qué es lo que hacen. Muy probablemente van a decidir también asaltar el edificio de nuestra derecha. A lo tanto de precauciones. La zona caliente de intervención de la zona templada donde vamos a hacer la atención sanitaria los agentes de la UPR que revientan las puertas con sus escopetas de gran calibre y con armas de gran calibre, con gran potencia y de fuego están entrando en el segundo edificio y están asaltando de nuevo. Explosiones se suceden. Madre mía, se están tratando de difíciles de andar pero han asaltado otra vez con coraje y con decisión. Están tratados de armamento con gran capacidad de fuego para intentar poder neutralizar a estos elementos armados con mucha rapidez y con mucha intervención. Como ven, salen más heridos, salen nuevamente heridos. En el edificio de la UR2, mientras en un ambiente caótico, en un ambiente terrible, artesco, la segunda jefe de vuelta que llega a la escena está supervisando que todos y cada uno de los pacientes que están bajo nuestro cuidado reciben la mejor atención médica posible. Mientras que los equipos de EPA empiezan un anónimo de camilleo, bombas trampa en el edificio de la derecha y la UIP se retira después de haber detenido otro elemento armado que se llevará a su fútbol. Con mucho coraje, mucho valor, un par de enrechado. Un aplauso para los chicos de la UIP. Hay un tiroteo, pero no, no, no está en esa otra situación. La situación evoluciona continuamente. Es impredecible lo que está pasando. Observen como un elemento armado de la derecha se huye, se escapa después de haber colocado explosivos en los vehículos de la derecha e intenta escaparse cuando al final se rinde. Impresionante. Bueno, una vez más, Reyes Sabades me ha dejado sin palabras y no es fácil esto que me envíe, de verdad, me ha dejado sin palabras. Magnífico trabajo. Se ha acabado después de explosionar el edificio y después de explosionar estos vehículos que van a ser detenidos. Mientras que con Esfresno, que se encuentre entre el público, acude, en este caso, una bomba urbana pesada, el buque insignia de los bomberos, 3.000 litros de agua, un vehículo adaptado para rescate, para extinción, con vacinal de corte y separación. Su dotación estaba impuesta por 8 bomberos, un conductor y un sargento. Acude en una bomba del parque octavo y una de las del parque décimo. La maniobra la va a mandar el oficial elegido y auxiliado por el jefe de sector, nuestro amigo, su oficial, Castillo. Como ven, están tirando la instalación para también atacar el edificio de la derecha. Vean ustedes, como protegiendo el perímetro del siniestro, tenemos al mando de Bronce 1, su inspector Mena, están las unidades de la UPR que tienen como misión de camillados al punto de reunión de víctimas que está a nuestra izquierda, desde el cual los pacientes pueden ser, en su caso, evacuados al puesto sanitario que está a nuestra izquierda o, como es el caso, habida cuenta de que la urgencia de sus lesiones no lo permiten. Están siendo evacuados directamente del punto de reunión de víctimas a los hospitales donde los esperan. Bien, hacen entrada también por nuestra izquierda en apoyo por proximidad de la agitación los bomberos militares de Cuatro Vientos. La sección de extinción de incendios de Cuatro Vientos, mandada por el subteniente Medrano, está compuesta por un capitán, dos oficiales y 31 soldados de trama profesional y se encarga de atender cualquier emergencia aérea, tanto militar como civil, y siempre están dispuestos para ayudarles. Vean cómo llegan con su vehículo de atención a las siniestros aéreos auxiliados por una rodiza. La cabina está personalizada y su votación está compuesta por cinco militares al mando de un sargento. La maniobra de los chicos de la UME la manda la teniente Martín, una mujer en este caso. Tenemos trabajando coordinadamente en la escena, como pueden ver, bomberos del ayuntamiento que ya han conseguido prácticamente controlar el incendio de la izquierda, bomberos de la base aérea de Cuatro Vientos que como ven están controlando el siniestro de su derecha y los efectivos de la unidad militar de emergencias que en un santiabén han conseguido controlar el incendio de estos seis coches que ardían frenéticamente en el centro de Inmágenes. Muy de espera a los oficiales que están gestionando magníficamente el tráfico de ambulancias. La gestión del tráfico de ambulancias en un incidente de múltiples víctimas es absolutamente vital absolutamente capital para evitar el caos en la escena. Vean también como estamos siendo auxiliados por agentes de movilidad. El cuerpo de agentes de movilidad que colaboran con la policía municipal en trabajar el tráfico en la zona. ¡Oh! Observen qué magnífica maniobra de la lanza del vehículo Pintac de la UME de la línea de microdemergencias que están viendo cómo es una maravilla de ver cómo funciona esta anárea monitora mientras que a la izquierda de sus imágenes al fondo vean ustedes cómo llega el helicóptero de Baleares. El helicóptero de Baleares que han venido con hace pesos del 11 de marzo. Aquí tenemos también en la escena a nuestros compañeros del SAMU Social de que observaremos un poco más adelante que hacen una gran labor en las calles de nuestra ciudad. Un servicio integrado con más de 150 profesionales. Van a montar. Lo que antes era escasamente hace unos minutos una situación realmente dantesca. En estos momentos estamos viendo cómo se organiza un convoy de carga. Estamos en el minuto 27. Estaciones de batería para nuestro base las unidades motorizadas tanto de la Unidad Especial de Tráfico como del subsector de tráfico en la Guardia Civil se colocan para escoltar y vean cómo en el puesto de mando único están coordinándose el jefe de bomberos seguido con la directiva del SAMU, en este caso la doctora Camicho y el jefe de la gente de movilidad están en estos momentos controlando la evolución del siniestro y formando a los centros de coordinación y formando a las autoridades al coordinador general de emergencias y a la directora general de emergencias que han decidido activar un plan de emergencias en nivel 1 en la de la gente de Madrid y están determinando también esto es muy importante las vías de evacuación así como están procediendo a dar instrucciones para la alerta a los hospitales de destino de los pacientes que me informan que van a ser en este caso el hospital La Paz que asumirá dos compromisos de ambulancias con 17 pacientes críticos pero también el hospital clínico el hospital 12 de octubre el hospital central de la defensa que recibirá además las bajas de aire evacuadas como siempre Reyes Sabares nos tenían reservada una sorpresa final madre mía impresionante madre mía impresionante gran trabajo de Reyes y sus especialistas valorar valorar su atención social y psicológica y también por psicólogos del salud también vemos el doctor Pablo Busca que se encuentra entre nosotros la doctora Sermul acude como responsable de guardia a realizar fundamentalmente la coordinación de camas en un siniestro de estas características al Suma le corresponde realizar la colección de camas en definir los hospitales de traslado de los pacientes Baleares se va Baleares eleva el vuelo majestuosamente el doctor Augusta eleva el vuelo y tendrá como destino el hospital central de la defensa le cuenta con un magnífico una magnífica elis vicis sanitaria eleva el vuelo elevando a su paciente crítico ahí les vemos majestuosos magnífico un aplauso fuerte también para el doctor de Baleares que han hecho un gran esfuerzo para estar aquí con todos nosotros oficial de espera de ambulancias el oficial de evacuación que está organizando la espera y evacuación de pacientes esta persona de Chaleco Verde bien como dinamiza está dinamizando la carga y la evacuación de pacientes para evitar la confluencia de ambulancias en la estena bueno los compañeros de la UMA en el centro de nuestras estenas están haciendo grandes esfuerzos para evitar esta última sorpresa bueno esta última no sé si esta última con Raya Sabade nunca se sabe ya veremos lo que pasa más adelante mientras que el estenario de la izquierda ya está perfectamente extinguido y perfectamente controlado por los bomberos directamente de Madrid y también el estenario derecha está perfectamente extinguido y perfectamente controlado por los bomberos de la base de cuatro ventos siempre colaboradores siempre una víctima para el vancuerdo y probablemente van a desarrollar una compleja maniobra de grúa y Sabade el grúa de un paro chico colabora históricamente con nuestro servicio en la percepción de pacientes politomatizados vemos como van a hacer una maniobra de grúa compleja como uno de los rescatadores se va a descolgar con la grúa en una maniobra compleja y agregada los dos rescatadores están bajando los dos rescatadores concretamente el brigada Varela y el cabo primero de Israel con gran valor están descolgándose con una maniobra de grúa compleja efectuada por el sargento mecánico Dono están aproximando al lugar donde espera un paciente la maniobra se desarrojará básicamente la primera baja de los rescatadores van a valorar al paciente y darán un cabo guía para poder sujetar el cable delizado y por el resto bueno vean ustedes como el rescatador desciende con su camilla y el cabo primero de Israel han cogido su cabo guía y van a realizar una difícil maniobra de grúa para el rescate y posterior traslado al hospital sentado en la defensa de un paciente crítico bien extinción de los incendios y están coordinando en los cerrados y las vías de evacuación hay un montón en estos momentos de policías municipales y agentes de movilidad que están asegurando las vías terrestres de evacuación entre cuatro vientos en el hospital central de la defensa el hospital vean como el rescatador ya ha llegado al suelo con la manilla el AS entre estos dos Super Puma mantiene magistralmente un vuelo estacionario mientras hacen su entrada nuestros compañeros del salud el servicio especial de limpieza urgente de nuestro ayuntamiento el auténtico estandarte de los servicios de limpieza de la ciudad de Madrid están de guardia 24 horas bueno yo creo que ya va a ser nuestro evacuado muy pronto este paciente por el Super Puma el SAR en esta izquierda esperamos el siguiente helicóptero ya prácticamente las urgencias están trabajando intensamente en estos momentos para tratar valorar y estabilizar e intervenir quirúrgicamente a los pacientes el centro de emergencias 112 el CISEN para lo que no se ve pero están trabajando de verdad hoy aquí intensamente también les pido espectacular maniobra a la AS 332 Super Puma que continúa su vuelo estacionario majestuosamente fantástico ahí lo tienen ustedes magnífica maniobra espectacular maniobra muy bien creo que estos chicos del SAR del ALA 48 83 cuadras se merecen también otro fuerte aplauso muchas gracias chicos fantástica maniobra espectacular ahí los tienen bueno se está realizando el último convoy y también quiero detenerme un poquito que ha estado aquí en ventana bueno menuda pasada menuda pasada que se está dando menuda pasada y no la buena madre ¡hola! espectacular el capitán Palacio se ha salido muy bien fantástico magnífica pasada ché 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 Gracias.